Y con la presencia del señor secretario Fernando Maneiro, a fin de dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia en esta causa 3772 y 3922, seguida por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tres hechos, todos ellos en concurso, respecto de... y ahí se mencionan los imputados. Pasamos al fallo. Anunciamos a las partes, y en este acto quedan debidamente notificadas, que el día 17 de junio del corriente año, a las 12 horas, se dará lectura integral de la sentencia. El tribunal, por unanimidad, resuelve. Declarar inadmisible... Los distintos son muchos puntos. Planteo de nulidad de la declaración prestada a la instrucción por el testigo Gustavo Mendieta, efectuado por la defensa de Peraza. Dos, declarar inadmisible el planteo de nulidad respecto a las escuchas telefónicas contenidas en los KC 1635, efectuado por la defensa de Peraza y Sánchez. Tres, rechazar los planteos de nulidad ante la posible afectación del principio de congruencia, efectuado por las defensas de Peraza, Fernández, Díaz, Sánchez, Favale, Mansilla, Lompizano, Chavarría, Conti y Villalba. Cuatro, rechazar el planteo de nulidad de todo lo actuado a partir de focas 3252, efectuado por las defensas de Pedraza, Fernández, Sánchez y Pipitó. Quinto, rechazar el planteo de nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en el inmueblecito en la calle San José 583 de esta ciudad, efectuado por Fernández. Sexto, rechazar el planteo de nulidad de la declaración indagatoria y de la detención de Díaz, como así también de la inconstitucionalidad de la incorporación por lectura al juicio de la declaración indagatoria de instrucción efectuada por la defensa de Díaz. Rechazar el planteo de nulidad del auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio en lo que respecta a González. Octavo, rechazar todos los planteos de nulidad formulados por la señora Heglin respecto de la validez de la denuncia anónima, de las intervenciones telefónicas, del secreto de sumario, de la detención de Favale, de su declaración indagatoria, de su auto de procesamiento o requerimiento de elevación a juicio, de la declaración del detectivo de entidad reservada, de los reconocimientos impropios y los alegatos finales de la creencia del Ministerio Público. Nueve, excluir de valor probatorio las escuchas provenientes de la intervención telefónica de la línea correspondiente a Cristian Alín Favale, únicamente producidas con posterioridad su detención, en tanto afecten garantías propias y o por efecto reflejo a terceras personas, no así de las restantes involucradas, peticionado por el doctor Fence. Décimo, declarar inadmisibles los planteos de nulidad respecto de las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos Alfonso Severo y Cardillas, efectuadas por la defensa de Sánchez. Once, declarar que no existen cuestiones políticas no judiciables respecto a la actuación policial en función judicial, por lo que corresponde no hacer lugar a la petición formulada por el abogado Bernars. Doce, rechazar el planteo de nulidad de la acusación de la querella de Beatriz Real efectuado por la defensa de Villalba. Trece, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los delitos de omisión impropia efectuados por la defensa de Lompisano. Trece, condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. Condenar a Juan Carlos Fernández, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Pablo Díaz, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Cristian Daniel Favale, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Gabriel Fernando Sánchez, cuyas demás condiciones personales obran en autos por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Jorge Daniel González, cuyas demás datos personales sobran precedentemente por ser coautor penalmente responsable del delito de coacción en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Francisco Salvador Pipitó, cuyas demás condiciones personales sobran precedentemente por ser coautor penalmente responsable del delito de coacción en concurso ideal con homicidio, el que concurre idealmente con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario a la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Claudio Fernando Arcorcel, cuyas demás condiciones personales sobran precedentemente por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundario a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Luis Osvaldo Mancilla y a Jorge Raúl Ferreira por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario a la pena de 10 años de prisión para el primero. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Permitan el desarrollo de la audiencia, por favor. ¡Asesinos! 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 Condenar a Luis Osvaldo Mancilla y a Jorge Raúl Ferreira por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario a la pena de 10 años para el primero. Silencio, por favor. 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 Señoras y señores... Silencio, por favor. Estamos acá juzgando un hecho de violencia. No desarrollemos violencia acá. Existen los recursos judiciales. Por favor. Hacemos un receso y desalojamos la sala. 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 Gracias por ver el video.